Mi primera invitada en este mediodía del martes es la doctora Lisset Oliva, quien atiende el programa materno infantil en el área de salud perteneciente al Policlínico Bayam Oeste, en esta ciudad Monumento Nacional. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Yonel, para ti y para todos nuestros televidentes. Doctora, un tema que es recurrente es el embarazo en la adolescencia a partir de los trastornos, los riesgos que tiene para las muchachas en esta edad. Primero, quisiera que nos hablara acerca de las medidas que se deben de tener en cuenta, la labor de la familia para evitar el embarazo en la adolescencia. Creo que esa es la primera parte, evitar el embarazo en esta etapa de la vida. Bueno, mira, en nuestra provincia cada día más está más alto el índice de embarazos en la adolescencia. Es por eso que el sector provincial de salud ha llevado a cabo una serie de medidas que están encaminadas a la prevención del embarazo en la adolescencia. Una de ellas es que el programa materno infantil, junto con las organizaciones de masa, junto con las instituciones educativas, están promoviendo charlas educativas con relación a la educación sexual, con encaminados a prevenir el embarazo en la adolescencia. Además de esto, se tomó como estrategia todos los sábados realizar consultas y otras actividades que están encaminadas a prevenir el embarazo en la adolescencia. Por eso es que se le hace un llamado a todos los padres o tutores que tienen adolescentes en sus hogares a que se dirijan hacia los consultores médicos de familia, fundamentalmente a los sábados. Pueden ir cualquier otro día también, pero específicamente a los sábados está dedicado a los adolescentes para realizarles consultas, charlas educativas, terrenos y otras actividades que van siempre encaminadas a la prevención del embarazo en la adolescencia y a otras actividades también para que el adolescente tenga un desarrollo y crecimiento adecuado. Por supuesto, también dentro de esas acciones contamos la presencia de los especialistas en los programas de la radio y la televisión y el tratamiento del tema también a través de la prensa plana. Doctora, ¿cuáles son los riesgos que entraña para un adolescente el embarazo? Bueno, primeramente habría que hablar que el adolescente en esta etapa de adolescencia de que se corresponde de 10 a 19 años es una etapa de transición de la niñez a la etapa adulta y el adolescente va adquiriendo una serie de transformaciones desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Es un proceso donde se adquiere la maduración de los órganos reproductores. Entonces, en esta etapa van a existir diferentes riesgos en el caso de una adolescente embarazada como sería el desarrollo de una enfermedad hipertensiva durante el embarazo. Además, puede tener un parto prematuro o pretérmino debido a esta inmadurez biológica que presenta la embarazada. También puede presentar un bajo peso al nacer que sería una complicación para que ese bebé en un futuro no va a tener una adecuada salud. Y también otro de los riesgos serían las malformaciones congénitas que pueden presentar estos bebés de madres adolescentes. Gracias, doctora. ¿Alguna otra información que quiera aprovechar para hacerle llegar a la familia a esta hora del mediodía a propósito del embarazo en la adolescencia, que es el tema que nos ocupa? Sí, bueno, hacer hincapié en que además de que nuestro Sistema Nacional de Salud toma todas estas medidas, la familia tiene que jugar un papel protagónico en este fenómeno social que está afectando cada vez más a los adolescentes, que además de otras de las complicaciones, porque además te hablé de las biológicas, tiene repercusiones sociales porque ese adolescente tiene que dejar de estudiar y en ocasiones interrumpir sus estudios y eso le afecta mucho a ella y en general a su ámbito familiar. No, cuando estábamos, antes de entrar al programa, estábamos conversando acerca del tema y una de nuestras invitadas decía, es que un hijo te cambia la vida, te lo cambia para bien y usted tiene que estar preparado desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social para enfrentar esa nueva etapa en la que usted trae una nueva vida al mundo. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día martes. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.